Hola. Ya se puede acceder muy rápidamente al lugar donde puede cambiar de red Wi-Fi. Observe que solo tiene que hacer clic en el logo de red Wi-Fi de la bandeja del sistema. Y luego en la flechita en el lugar que muestro en pantalla. Pero vamos a configurar un acceso directo para llegar al mismo lugar en la mitad de tiempo. Clic derecho en el escritorio. Señalamos nuevo y clic en acceso directo. Pegamos el comando MS Available Networks, que podréis descargar desde la descripción del vídeo. Clic en Siguiente. Y colocáis cualquier nombre para el acceso directo que os guste. Lo siguiente es hacer clic en Finalizar. Para hacer el acceso directo a las redes más atractivo recomiendo hacer clic derecho para poder en entrar a Propiedades. En tecla de método abreviado puede poner un atajo de teclado para acceder a las redes Wi-Fi. Si solo quiere cambiar el icono, clic en Cambiar icono. Esta ventana ignórala. Vaya a continuación a la web que tengo en pantalla desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Aquí puede descargarse el icono del Wi-Fi. Puede buscar otro diferente si lo desea. Clic en ICO. Y luego en Download. Clic en Examinar para buscar el icono descargado. Cuando esté cargado, pues Aplicar y Aceptar. Con doble clic ya puede acceder directamente a Seleccionar red. Gracias por la visita.